Una cantante. Hay corazones, hay juegos y una foto de su... Yo también tengo necesidades, también tengo necesidades. Me gusta que me cante cuando tiene amor. ¿Tú crees que romperme el corazón es un juego? ¿Quién es mamá? Tú le acabas de responder. ¿Quién está en relación conmigo a dos años? Tú eres su enamorada, ¿no eres su mamá? Está con su enamorada que tiene tres meses. Está con su enamorada que tiene tres meses acá. Para ti. ¿Tienes desconfianza de mi causa? ¿Tienes desconfianza, cierto? No, no, no. Tú me dices que no deja que revise su celular. Sí, no se deja revisar el celular, pero si no puedo... Entonces, escúchame. Solamente para dar el ejemplo, ¿qué tal si comenzamos contigo? Ya. Comenzamos contigo entonces. Sí. Ok. Chicos, ¿comenzamos con ella? Sí. Justo sale tu celular. Es la... es la... es la señal. Que salga tu celular es la señal de que debemos comenzar contigo. Ok, qué difícil. Vente para acá. Apeguense, por favor, lo más que puedan. Chicos, lo prioridad y lo prioritario es que ustedes dos puedan ver qué es lo que tienen en el celular. Ustedes, yo solamente los puedo ver, pero ustedes saben que atrás hay gente y van a meter la cabeza. Entonces, cuiden de que ustedes no vean sus cosas. Pueden haber cosas íntimas que solamente los pueden ver ustedes. Y yo, obviamente, no es que me voy a quedar mirando, las paso rápido y todo, ¿va? Ok. Ok. No tienes packs, ¿verdad? No. No, no. Tú no le has mandado nepes, ¿no? No. 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 Ok, vamos a ver qué es lo que tiene. Uy, vaya tal vez que hay. Sí. Sí, cuando estoy con cámara a veces no ve. Ok, a ver, acá la señorita tiene para revisar WhatsApp. Espérate acá, por favor. Excelente. Ok. La señorita tiene para revisar, revisar WhatsApp, TikTok. Tiene Free Fire. Y tiene Facebook. No tienes Messenger. Vamos a ver su WhatsApp. Tienes el Business. ¿Haces negocios por acá o algo por el estilo? Sí, yo tengo una empresa familiar, pero no lo utilizo el WhatsApp ahí. Ok. No lo utilizo el WhatsApp. Ok. Tienes a María. No hay nada. Tienes a Amor, que supongo que es él. Ok, dale, no hay nada. Te quiero. Ale, miércoles, ¿cuánto amor? Acá, no hay absolutamente nada. A ver, acá. También todo bien, no hay nada. Limpio. Papá. Mi papá. Ok, es un papá. Ok, dale, no hay nada. Es su viejo, confirmo. Miriam, Danitza, Percy. Sí. Ah, él es mi compañero de trabajo. Ok. ¿En qué trabajas tú? ¿En qué trabajas? Yo trabajo en una, este, como vendiendo en griferías. ¿Tú te atiendes en los grifos en esos minimarkets que hay? Ajá. ¿Tú eres cajera, vendedora? Sí, cajera. ¿Tú eres cajera, vendedora? Sí, cajera. ¿Tú eres cajera, vendedora? Sí, cajera. ¿Tú eres cajera, vendedora? Sí. Pero cuando no, no. Ok, ¿aparte de eso usas algo más? Sí. Porque acá mi brother dice que cantas. Sí, también soy cantante y, como te comenté, yo también tengo mi empresa familiar. O sea, estás metida en todo. Sí. ¿Quieres superarte? Sí. Regálame un pedacito de la música que cantas, por favor. ¿Qué tipo de música es primero, ma? Eh, de todo. De todo. De todo. Algo que me quieras regalar, a ver. A ver, estaba para ti. Ah, para ti, para ti. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene gallas, que dicen mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo. Eso, eso. ¡Bien! ¡Qué rico, qué rico! ¿Tú cantas? No, en la ducha. ¿Ni en la ducha? Ni en la ducha. No, no, no. Ah, sí, quiero ser pa' cero. Está bueno. Ok. No tienes archivados. No veo nada por acá a simple vista, así que voy a proceder a mi búsqueda especializada. Déjame ver a quién le dices amor. Solamente se lo dices a él. Amor, 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 amor. Ok. Bebé. A él. Eh, gordo. Ah... Telo. Nada. Hotel. Ok. Rico. Ok. Chula. Ok. No hay nada en tu buscador, así que si no hay nada por ahí, nada. Listo. No hay nada, Pinky. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡A ver! a ver no sé si habrá desinsalado o no pero gente a ellos me los han mandado ustedes ellos según ellos estaban tranquilitos al fondo y aparecieron acá entonces él no sabe cómo creo que ha hecho sí y ha aparecido acá entonces la señorita las únicas aplicaciones revisables que tiene es facebook tiktok y whatsapp en facebook no tiene messenger en tiktok no tiene seguidores ni conversaciones pasa bueno no sé es raro también es como cuando el que todo borra nada teme muchachos así que vamos a ver a mi causa si es igual de vivo si ha sido igual de vivo chévere desbloqueé al o sospechoso apenas un poquito más acá por fuera pese a pese a pese a pese a pese a pese a bien a ver acá el joven tiene para revisar messenger instagram whatsapp tiene snapchat y tiktok bien vamos a revisar su messenger quien es silvana mi ex es tu ex porque tu ex te dice hoy día que fue se borró se borró en mi cara viste que se borró en mi cara esa parte de chada a ver a ver a ver a ver el mismo el mismo fondo el mismo fondo no 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 había un chat ahí había un chat ahí que se acaba de borrar en mi cara yo no he hecho nada lo hice lo hice no estoy loco no estoy loco lo hice lo hice no estoy loco lo lo hice que raro que raro que raro que raro se borró solo hoy se borró solo de mi cara porque a ver quedó la otra parte de la conversación se borró lo último pero mira acá la chica le dice que fue porque el corazón en dice a se bloqueó la hueá pero lo bueno que sea es su clave no lo voy a decir a nadie que es una g y la chica le dice porque que fue porque el corazón él dice a y luego le dice cuál corazón y la chica le responde y esa parte se borró eso se borró en mi cara no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada más que eso alexa nada ok vamos a su archivo su whatsapp me interesa su chat está archivado estoy nervioso eso sí me pasó pero en la cara lo viste no no soy loco verdad no segura muchachos creo que soy en lo que siento tanto revisar celulares si o no hay una brigitte mira ok no hay nada todo bien todo bien son conversaciones de ese tiempo ok quiero ver tu whatsapp me interesa ese whatsapp pues ya revisaste todavía falta whatsapp falta whatsapp whatsapp una de rosita que está escribiéndote ahorita una cantante una cantante que te manda fueguitos escúchame 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 si quieres ver con ganas no es por encenderte ni por crearte no sé algo malo pero acá mi causa le ha mandado la foto de su nepe y para que lo veas y comprendes mira mira ¡Ay no te dejo! a ver a ver avez a ver a ver a ver a ver a ver qué ha��ん dice que no tiene trabajo hay corazones hay juegos y una foto de eso no he leído todo pero es alguien que le pide chamba él le ha mandado una foto de su neve pero te voy a explicar yo tengo también yo tengo también este cosas que hacer el amor cuando alguien me canta eso es un petiche raro te gusta que te canten cuando es el amor y ella no es eso no lo hace si lo hace rosita como te vas a meter con ella pero como ella no yo no lo he dicho ya me motivo ya ya lo nuestro ya voy a acabar yo no creo que romperme el corazón es un juego para que me pagues de esa forma la cagaste de mano la cagaste ya o fue ya la cagaste dale cálmate tú también cálmate ya no levantes la mano y cálmense 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 tranquila tranquila las cosas pasan las cosas pasan y siempre por algo malo siempre llega algo mejor yo le he presentado a mi familia está bien está bien está bien es que la vida es así mi amor la vida se trata de perder y de ganar mi amor escúchame es mejor que sepas ahorita las cosas malas que no pierdas más el tiempo imagínate que hubieses perdido más el tiempo sería malo en la vida hay algo muy valioso y es tiempo y eso no se lo da cualquiera así que cálmate levántate límpiate las lágrimas y sigue adelante mi amor sigue adelante mi corazón las cosas pasan y pasan entonces es mejor dale tranquila tranquila dale mi amor acompáñala por favor dale mi amor cuídate bueno vamos a ver entonces si la mujer este es tuyo este es tuyo perfecto es el destino también es el destino hermano vamos a ver que es lo que hay acá todo tranquilo mis redes están limpias y a ella porque le envías un corazón ¿cuál? no es su nombre es su nombre estás saliendo tu toxicidad hoy día estás saliendo tu toxicidad no, no estoy más tranqui relajada regina ah no, también me estás sorprendiendo ¿por qué le mandas corazón a ella? ¿por qué le mandas corazón a ella? esta mujer sabía dónde buscar ya tenía algún tipo de sospecha ¿qué es Alicia? pero ella es mi mejor amiga Alicia ¿a tu mejor amiga le mandas un corazón? ¿tú no te envías con tus mejores amigos? no te envías ni un corazón a mis amigos no te pases no te pases con tus mejores amigas mejores amigos no te pases se chacotea no te pases yo no le mando corazones a mis amigos revisa sin ningún problema ya mira después no te quejes a ver, a ver si es tu mejor amiga ¿por qué te hizo la que guapo sales? y tú le dices que linda eres con un corazóncito y un fuego porque la verdad un mejor amigo está para que te suba los ánimos te diga la verdad o incluso te vienta también quizás me mintió diciendo que estoy guapo mira ella te dice pensé que no me ibas a responder qué gusto tú le dices a veces las oportunidades nosotros se presentan una vez estamos esperando a que ella te responda que esa agulidad se te ve estamos esperando a que ella te responda es una conversación o sea que ay no me molestes o sea cuando tú me envías un mensaje no esperas que te responda esta conversación esa conversación fue el 2 de octubre exclusivamente el día de mi cumpleaños que chévere ya mira después no vas a ver revisa tú normal ya no hay problema a ver aquí tratando de dormir y también conversando contigo dice dormimos juntos en todo mire mira lo que dice dormimos juntos entonces tengo compañero por aquí pero si quieres mejor te llevo un rato para dormir juntos aaaah esta bien pero me llama si dale esto es el 10 de octubre habla sobrada que tal sobrada yo daniel si no tú estás esperando si porque no te hablo tú me hablo olvidemos todo lo malo te parece au carambas te parece si te llamamos más tarde ya sale arreglamos 19 de octubre que paso o sea que quieres irte a dormir con ella quieres irte a dormir con ella daniel no dice que voy a dormir con ella al final no se dio la salida no es que estoy ocupado ok niño pero por qué no se está saliendo te parece hoy no estoy ocupado te parece yo te he visto si yo te bebé la buena no te vayas chao así hablas la última conversación ha sido ayer la salida no se dio y si ella te hubiera respondido tú le dices vente a dormir conmigo que hubieras ido corriendo no me estás diciendo que vaya a dormir con ella entiende pero tú le estás diciendo que vaya a dormir con ella llamada 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 no daniel no me molestes ya mira ya no has encontrado algo y no me quiero ver vamos tranquilos no estás viendo nada de lo mío y ya viene con tus histerias por qué no le dices tengo enamorada por qué no le dices que tienes enamorada sabe que tengo enamorada sabe y así te hablas con tus amigas así te hablas con una p*** es una p*** no ves nada más hace eso sabiendo que tienes enamorada eso no se dice sabiendo que tú tienes enamorada eso no se dice revísale el celular de ella y no se hace tampoco ya no te pases no te pases yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo porque no has encontrado nada de lo mío no hay nada de malo revisa el celular de ella no te pases no te pases no es que no haya nada ya no es que no haya nada si tienes una conversación con una chica a la que le estás ¿cómo te has aparecido? 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 sí ella me invitaba a salir ahí en la conversación y yo no le he aceptado ¿por qué no le dicen que tienes enamorada? ¿y no puedes? ¿sabes? 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 ¿por qué te habla de esa manera? tú tienes que decirle no puedes pero no he hecho nada no he salido con ella tampoco le estás correspondiendo a lo que ella te está diciendo tú debes decirle no, no puedo tengo mi enamorada ¿ya? ¿cómo te has salido con ella? pero le estás disculpiendo para dormir con ella Daniel eso no es suficiente para ti o sea si yo le digo eso a mi amigo normal normal ¿a? mira lo que quieras ya yo le digo eso a mi amigo normal tú no me vas a decir nada después no me vengas a reclamar ya ya estos tres meses de verdad hoy día sale toda tu toxicidad de verdad ¿qué vas a decir? no quiero dormir con ella revisale a ella revísale a ella revísale a ella ¿qué dice? no me moleste ella al inicio ha estado ella le dice que no quería no me moleste no me moleste yo no me moleste yo no quiero jugar ya también te tranquilo ya, ya, ya ya, ya no me ha ido a ella a mí no hay nada bueno ya, ya que siga cargando ya dale que siga cargando si, siga cargando ya me quiero ir ya no, falta revisarte tu celular todo tranquilo falta revisarte Ok, ella no tiene No tiene clave No tiene clave Ok Vamos a ver, tiene Whatsapp Hay un celular que está vibrando Pero no sé si es el mío o es el Es el mío El mío está acá Hello, estoy grabando, de ahí te devuelvo la llamada Chao, gracias No sé quién será Ok No sé por qué está nerviosa ella No estoy nerviosa, me quiero ir porque estoy molesta Espera, cinco minutos más que ya termine esto No vamos, tranquilo Si no tienes nada Muy bien, si no tienes nada No hay problema Vamos a revisar, la señorita tiene Whatsapp Tiene bonita foto de perfil ¿Cuándo? No sé Tiene TikTok, Messenger, Instagram Nada más Inicia por TikTok Lo mismo, el mismo procedimiento Ay, 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 muchachos ¿Por qué tiene los datos desactivados? No, 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 no No tiene los datos desactivados Sí, no se desactivó porque se gasta la batería Ah, ya Por eso No porque sales conmigo Ah, raro y sospecho ¿Sí o no? Desactivó los datos Ahora entiendo por qué no te llega ninguna notificación Ningún mensaje Desactivó los datos porque se gasta la batería Se gasta la batería Se gasta la batería El mío también se gasta Mamá Jamás, jamás Se le deja de contestar Claro Pero igual Chicos, ya saben Compartan la transmisión También lo que tiene ahí en vivo Ahorita estamos aquí en la entrevista Revisando una llamada Venta a cumplir Sigue llamando Contéstale a tu mamá ¿Y por qué no quieres contestar a tu mamá? Porque ella sabe ¿Por qué no quieres contestar a tu mamá? Ella sabe Cuando estoy ocupado Venga, siempre cuando está conmigo Contesta a tu mamá Y qué raro que ahorita no quieras contestar a tu mamá ¿Qué te pasa? Pero es que no estamos nosotros Pero contesta a tu mamá Ahorita hay gente Hay cámaras Están haciendo entrevistas Están revisando el celular Ok, contéstale a tu mamá Y ponga en altavoz ¿Para qué? Le responde No, contéstale a tu mamá Y ponga en altavoz Es raro Mejor le responde después No, no, escúchame No, no le cuelgues A ver, mira Siempre que estás conmigo Contestas a tu mamá Y ahora que no quieres Pero ya estamos cámaras Escúchame Vamos a hacer una entrevista Vénganse para acá Ustedes, ustedes Escúchame Tienes que contestarle Es tu mamá Y no puedes preocuparla de ese modo Contéstale y en altavoz A ver, contéstale y en altavoz ¿Cuál es en altavoz? Ya me cortó Te cortó Yo voy a contestar Yo voy a contestar Qué raro Esto está sospechoso Mira, le están metiendo No sé cuántas llamadas Mira Ok Ahí está mamá A ver, vamos a ver A ver, a ver Espérate Vamos a ver Aguanta, tranquila A ver, habla Aló, mamá Aló, mamá Dime Te llamo luego Te llamo luego Tengo una entrevista Espérate Estoy hablando con mi mamá Espérate Cállate Aló, señora Buenas noches Aló, señora Buenas noches Aló, señora ¿Perdón? ¿Qué está para responderle? ¿Quién habla? Cállate ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo está su mujer? ¿Cómo está su mujer? ¿Cómo está su mujer? ¿Quién es? ¿A quién? ¿Quién es mamá? Tú le acabas de responder ¿Quién habla de una relación conmigo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vos te mandas a estar conmigo o no? No le cuelguen ¿Quién es? Dime ¿Tú también es que me estás llamando? ¿Quién es que me estás llamando? Cállate, cállate Cállate, cállate A ver, si estás viendo, vuelve a llamar, por favor. Dos años, Daniel, estás conmigo hace tres meses, cinco meses de conocernos. Son tres meses. ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aló! ¿Aló? ¡Cállate! 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 ¡Aló! A ver, a ver, te escucho. ¿Quién es? ¿Quién habla? ¡Aló! Habla su enamorada. ¡Mamá, te llamo luego! ¡A luego! ¡No eres su enamorada! ¿No eres su mamá? ¿Eh? ¿Ya ves? ¿No eres su mamá, tú? ¡Mira, mira! ¿Haces todo los amigos? ¡Mantilízate! ¿No eres su mamá? Pásate ¡Cállate! Tranquila ¡Está acá! ¡Pero está... Acá está con su enamorada que tiene tres meses! Esta con su enamorada que tiene tres meses acá ¡Mantilízate! Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa A mí no me has engañado Camilo, llevo recién tres meses Tres meses, tres meses A que le engañes a ella Le engañas a ella, porque a ella ni siquiera la quieres No la amas, no amas a nadie Escúchate mal, si nunca me vuelvas a buscar En tu vida, la mía Anda, anda, anda Anda, anda Anda, vente, vente Al final y al cabo nos quedamos Sin revisar el celular a ella y eso ha sido lo peor Imagínate, no sabes Pero también te están llamando Tienes otra flaca Incluso me siguen llamando Te están llamando no una, te están llamando dos La otra sí es mi amiga Y la mamá no es tu mamá No ¿Por qué le apoyas a eso? No, no, es que Bueno Eres un pedazo Te voy a decir la verdad A ver, ¿cuáles son? ¿Como hombres que somos? Exacto Yo con la chica, con Xiomara que se acababa de ir Ya Que la verdad me duele que se haya puesto así No voy a responder nada No voy a responder nada La verdad, la que me estaba llamando La que me estaba llamando La que me llamaba es mi pareja ¿Era tu pareja? Bueno, era la que me está viendo ahorita en vivo Pero Como ella Como ella tenía un año Más o menos un año ¿Ok? Tenía un año más o menos de relación Pero Tú sabes A veces las relaciones se deterioran Hay mujeres que no son comprensibles Siempre he estado Tú que me estás viendo ahí Tú que me estás viendo ¿Ok? Porque por eso me ha llamado Uno está siempre presente Cuando la pareja está mal Le he cocinado Cuando está enferma le he ido a ver Incluso ahí Cuando yo estaba enfermo Ni siquiera era una llamada No me atendía No se preocupaba por mí Ni nada por el estilo Y uno como hombre También tiene sentimientos Tú ves que Por ejemplo Mira Yo soy detallista Con mi pareja También soy detallista Pero La chica de acá Por ejemplo La he querido Soy detallista Porque quería algo Me mostraba Todo lo contrario A mi otra pareja Escúchame ¿Pero qué te costó Ser sincero Con la que te está llamando Y decirle Oye terminamos? Es que la verdad No son fáciles las cosas tampoco Estás quedando mal Con las dos O sea Ni la una Ni la otra Puede ser Pero igual A las dos Les pido disculpas aquí Públicamente Sé que Hice mal ¿No? Y como hombre Acepto mi error también No pensabas Que te iba a ver No, no, no No fue No pensaba Incluso estaba Para decirle también Que no funcionaba La relación con ella Y con la chica Que estábamos acá O sea Me gustaba Pero Así es Los hombres Siempre damos A veces mucho Por las mujeres Nos enamoramos Y al final Ella no No valora No valora No da nada Y por eso Que muchos hombres Tampoco no son detallistas Y los que somos detallistas Pues Al fin y al cabo Nos volvemos fríos Por ejemplo Y se acabó también esto Ok Nada va bien Gracias Nos vemos Nos vemos Venga pasándome Vamos Vamos ¡Gracias!